Ya comenzó en el Senado la discusión del paquete de estímulo económico. Orián Brito, aquí en el estudio, nos amplía adelante. Hola, buenas noches. En medio de fuertes medidas de seguridad. El paquete de estímulo económico no escapa de la pugna política. Este proceso en el Senado tardará más de lo previsto, y es que los republicanos solicitaron la lectura de las 628 páginas del proyecto de ley, y luego el reglamento contempla un debate de 20 horas. Ya inició en el Senado la discusión del paquete de estímulo económico que impulsan los demócratas y el presidente Joe Biden. Los republicanos solicitaron que en el pleno de la Cámara Alta se leyera en las 628 páginas del proyecto de ley que el presidente Biden aspira sea aprobado próximamente. He estado hablando con muchos de mis amigos republicanos en la Cámara y en el Senado. Nos hemos reunido en varias reuniones con republicanos sobre el proyecto de ley sobre el coronavirus y los mantenemos informados porque es momento de actuar. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también respalda el plan de rescate que contempla la tan esperada ronda de cheques o pagos directos de 1.400 dólares para los contribuyentes que ganan menos de 75 mil dólares anuales. El plan de rescate de Biden pone las vacunas en los brazos del pueblo estadounidense, el dinero en los bolsillos del pueblo estadounidense, los niños en las escuelas de manera segura y los trabajadores de regreso a sus trabajos, entre otras cosas. Estamos muy orgullosos de la legislación. Le deseamos lo mejor al Senado en sus deliberaciones. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, argumentó por qué rechaza la distribución del plan de estímulo. Durante la pandemia sabíamos que íbamos a tener que tener un déficit, utilizar dinero prestado para el gobierno, pero si van a hacer eso, aunque sea úsenlo para temas del COVID y temas sobre la pandemia, en vez de utilizar esos fondos para ayudar a Nancy Pelosi con un proyecto especial en California, a Chuck Schumer para un proyecto especial en Nueva York que no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia. Esta sesión del Senado se realizó en medio de extremas medidas de seguridad ante la amenaza de una posible toma del Capitolio por parte de milicias. La jornada del día transcurrió sin problemas y la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, solicitó que los más de 5.000 guardias nacionales que resguardan el recinto permanezcan allí por más tiempo. Deberíamos tenerlos aquí mientras sean necesarios y la tontería de que este sea el día de la inauguración de Trump entra en el terreno de no perder el tiempo en eso. Lo importante es que necesitamos seguridad por el tiempo que sea necesario. El gran dilema ahora es si antes del 14 de marzo, fecha en la que vencen algunas ayudas por desempleo, entre otros beneficios, va a estar aprobado este paquete. Todo está complejo por el momento, pero vamos a estar muy pendientes. Seguimos ahora con otras informaciones. ¡Suscríbete al canal!